hola buenas noches cómo están cómo vamos bueno listos para comenzar en forma nuestros live de este año bienvenidos a este segundo live del año vamos a tener unas buenas jornadas online una buena jornada académica no presencial para seguir estudiando y para poder seguir mejorando nuestro nivel hola cami cómo estás estamos esperando en bucaramanga marcelita desde chile hola hola a todos urielo valle querido uriel amigo alumno de hace muchos años en el programa de rehabilitación bueno aquí estamos listos para comenzar con nuestro programa hola julie cómo estás camilo cierra bueno muchísima gente querida que bien que vayan llegando veo que estaban atentos para comenzar con nuestro live del día de hoy bueno va a contarles qué vamos a hacer el día de hoy tenemos programado un live sobre fotoactivación sobre polimerización va a ser totalmente enfocado a la clínica vamos a ver los criterios que debemos tener en cuenta para poder hacer restauraciones que tengan longevidad restauraciones que duren tiempo en el paciente restauraciones que nos hagan odontólogos exitosos desafortunadamente los odontólogos le ponemos muy poco cuidado a la parte de polimerización a la parte del uso del aparato al led que usamos diariamente en nuestra consulta yo creo que es el aparato que más se usa en el consultorio con la turbina pero desafortunadamente los odontólogos le ponemos muy cuidado pensamos que lo importante es que haya luz azul si hay luz azul la resina se pone dura y si la resina se pone dura todo está perfecto las cosas no aún así de simples yo llevo 27 años como docente y llevo 27 años enseñando polimerización o sea yo vengo de la época de enseñar con las lámparas halógenas y luego empezar a enseñar con las leds de primera generación de segunda generación de la época en que había muy poco estudio sobre fotoactivación pero pues no se le ponía cuidado como tampoco se le pone cuidado ahora y uno diría pero 27 años después las cosas deben haber cambiado y desafortunadamente no desafortunadamente hola glorita extraditable desde coveñas un abrazo gigante yo yo veo que que la gente sigue sin ponerle cuidado la foto activación o sea repito pensamos que lo importante es la luz azul la resina dura y que todo está perfecto vamos a ver cómo enfocamos esta charla cómo nos vamos buscando los criterios que nos llevan a lograr un buen proceso de foto activación para que para lograr restauraciones buenas restauraciones sin sensibilidad en los dientes restauraciones sin manchas y en degradación sin fracturas y eso lo vamos a lograr esta noche listos pues prepárense porque viene una noche de teoría pero muy enfocada la parte clínica yo he preparado unas unas hola a pao rodríguez he presentado he preparado unas diapositivas es que vamos a ir compartiendo para ir orientando esto de una mejor manera cualquier duda cualquier pregunta que haya pueden ir dejando por ahí juliana va a estar pendiente de las preguntas a veces es muy difícil estar hablando y estar mirando que preguntan voy a tratar mucha gente me dijo que por favor desactivar a los comentarios pero es importante es importante tenerlos ahí para sentirlos a ustedes esto la virtualidad es complicada para quienes estamos acostumbrados a trabajar con con el alumno frente a uno entonces trataremos de no desactivar los comentarios hola clarita villamil trataremos de no yasmín escudero bueno muchísima gente querida de hace mucho tiempo en andes qué chévere que nos estén acompañando vamos a tratar de no desactivar los comentarios vale cualquier duda dejen la idea toma las trataremos al final si nos queda tiempo de dejar una parte para hacer las preguntas mucha gente pregunta uy pero doctor va a hablar de polimerización de adhesión de cementación no tranquilo vamos a hacer un live de polimerización y vamos a tratar de hacer una cementación con adhesión listos pero vamos a ver esto ha enfocado para el odontólogo que hace clínica todos los días para el odontólogo común y corriente con usted esto no ha enfocado hacia los odontólogos que hablan de la súper hiper mega marca así que si no es con esta marca no funcione que no vamos a hacer enfocarlo al odontólogo que necesitan mejorar su práctica en el día a día listos entonces esto va para ustedes para los que están ahí conectándose que en cinco minutos tenemos 193 personas esto es buenísimo hola mi querido luis francisco y arley vega grandes amigos en zapatoca entonces esto enfocado para todos ustedes para los que quieren mejorar la práctica del día a día listos vamos a comenzar entonces voy a colocar por acá unas diapositivas espérame ahora empieza mi mi lucha con esto a ver si las encuentro hoy practique yo practique hoy mucho ahora no sé qué se me hizo esto ya eso viene como por acá si viene por acá y voy a buscar por acá estuve toda la tarde preparando un material súper súper chévere cambiando a ver si se hace esto más interesante miren miren qué chévere preparé un material que espero les sirva muchísimo y nos ayude con este live que normalmente los live son solamente uno hablando y hablando hablando pero quiero que haya algunas cosas puntuales que nos permitan hacer un mejor trabajo listos bueno entonces vamos a comenzar miren esto que es tan importante con mucha frecuencia pero con muchísima frecuencia me preguntan los estudiantes doctor los que me dicen doctor mauricio los que me dicen mauricio cuál es el mejor adhesivo otros me preguntan cuál es la mejor el mejor cemento de resina otros me preguntan cuál es la mejor resina y saben algo muy importante el mejor adhesivo el mejor cemento la mejor resina ojo con esto es aquel adhesivo aquel cemento de resina o aquella resina compuesta que está ferma perfectamente fotopolimerizada o sea fíjense en esto usted no consigue absolutamente nada absolutamente nada comprando el mejor adhesivo que hay en el mercado comprando el mejor cemento de resina comprando la mejor resina compuesta las mejores espátulas teniendo la unidad más bonita teniendo una cantidad de cosas súper espectaculares en el consultorio si su proceso de foto activación no es simple o sea si ustedes tienen la cabeza que lo importante es prender la lámpara y que la resina se ponga duro dura está perdiendo el tiempo y está perdiendo el dinero que está invirtiendo en su adhesivo en su cemento de resina que está invirtiendo en sus resinas y peor aún el dinero que usted seguramente está trabajando con muy buenos técnicos y está invirtiendo en el trabajo que le envía al técnico porque ese trabajo que ustedes están viendo el técnico puede ser de muy alta calidad y un excelente cemento un excelente adhesivo y una mala técnica de foto activación a donde nos va a llevar a fracaso de esa restauración entonces primer punto de la noche el mejor cemento cuando me preguntan cuál es el mejor cemento el que se foto active mejor cuál es el mejor adhesivo pero vamos a ver unas características importantes pero para que se cumpla ese propósito del mejor adhesivo cemento y resina usted tiene que hacer una excelente foto activación listos entonces con esto comenzamos la noche ahora ojo con esta parte sobre foto activación hay muchísimos artículos hay demasiados muchos 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 muchísimo artículo y hay mucha gente que está escribiendo sobre foto activación y gente muy reconocida y profesor profesores investigadores excelentes pero hay una persona en especial que está en casi todos los artículos de foto activación y se llama richard price este doctor es un investigador pero muy reconocido en la parte de foto activación y artículo que uno ve de él le da la confianza y la tranquilidad que es algo que de verdad debemos implementar y poner en práctica en el consultorio y hay muchos artículos de él y de muchísimos otros autores y él acompaña muchos autores en las investigaciones de foto activación y este artículo este artículo es de lectura obligada y porque escogimos ese artículo porque yo puedo decirle a ustedes el que necesite algunas veces lo hicimos me pedían artículos y enviamos 20 25 30 artículos de foto activación y en los diplomados entregamos entregamos muchísimos artículos de foto activación de adhesión de cementación de cerámica de muchas cosas y que encontramos que estaba ocurriendo que eran tanto los artículos que el estudiante no sabía ni qué leer o sea eran tantos que solamente miraba 50 100 artículos y le inmediatamente cerraba el computador porque era un caos pero y ahora que leo entonces que decidimos por ejemplo en la parte de foto activación hay un artículo que es de lectura obligada este artículo es de lectura obligada o sea este artículo usted tiene que leer si usted quiere profundizar un poquito se quiere profundizar esta charla que vamos a tener el día de hoy si usted quiere hacer foto activación a conciencia leas este artículo a que es que no sé inglés que eso es un desastre que terrible que 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 desgracia tan infinita no haber aprendido inglés no se preocupe mire que los traductores de google cada día están mejor o pague una traducción con alguien o hágalo por google y usted ahí le va dando forma al al texto que no está perfecto pero usted lo puede entender y puede comprender este artículo es muy importante que usted lo lea se lo aprende a memoria lo repase porque esto va a ser como su pepe grillo va a ser como su conciencia y le va a decir que se tiene que hacer las cosas perfectas para que todo sea exitoso en su consultorio listos bueno entonces la persona que quiera este artículo claro que sí se lo vamos a enviar simplemente le tiene que escribir a juliana a o de juliana pena y ella les va a enviar el artículo ella se va a encargar ella es la persona que distribuye los artículos y reparte los artículos a las personas que toman los live simplemente usted la sigue a ella en su cuenta de instagram y ella le envía el artículo inmediatamente para entonces ahora vamos a ver lo siguiente pregunta para todos pregunta para todos y yo quiero que ustedes me digan ahí con el dedito hacia arriba si saben cómo está su lámpara con el dedito hacia abajo si no tienen ni idea de cómo está su lámpara vale ahora saben ustedes en qué estado se encuentra su lámpara de foto curado su lámpara con la que hace la foto activación en el consultorio en este momento o sea usted sabe su lámpara está bien está regular está mala usted no sabe cuál es la irradiancia de su lámpara usted no sabe cómo son los tiempos adecuados para la lámpara que usted maneja cómo es el perfil de la luz de la lámpara que usted maneja o sea usted veo que todo el mundo está súper bien o sea todo el mundo la tiene clarísima con su lámpara perfecto que bien todos tienen una lámpara que los está llevando por el buen camino porque lo primero que tenemos que hacer es saber que la lámpara se encuentra en perfecto estado ahora pregunto ustedes me pueden decir cuánto tiempo ojo con esta pregunta cuánto tiempo foto activan ustedes el adhesivo o la resina o si hablemos del adhesivo y la resina cuánto tiempo hay alguien que dice no lo hacia abajo sea que está grave que no sabe yo quiero saber cuánto tiempo digan la verdad digan la verdad digan la verdad cuánto tiempo están foto activando cada incremento de resina cuánto tiempo están foto activando ustedes el adhesivo cuando lo colocan yo quiero saber que hay una respuesta típica clásica que estamos escuchando desde hace 23 años 23 años en andes estamos escuchando hace 23 años en la misma respuesta cuánto polimedadica dice 20 20 segundos 20 segundos todo el mundo está por 20 segundos 3 segundos estética oral y ortodoncia vivian a lo que indica el fabricante vivian querida amiga de argentina 15 segundos 30 segundos 20 segundos miren que hay un hay un común denominador siempre que hacemos la pregunta desde hace 23 años la estamos haciendo y el común denominador es 20 segundos y alguien dijo por ahí mire 20 la adhesivo y 40 la resina la resina 40 perfecto bueno y yo les pregunto a ustedes queridos yo les pregunto yo quiero que esta charla que estamos teniendo que es la estoy haciendo muy informal nos quede ya grabado o sea esto que estamos hablando hoy es como como cuando uno habla con un amigo le cuenta una historia le cuenta un viaje le cuenta algo que ha aprendido para qué para llegar a ponerlo en práctica inmediatamente en el consultorio esta es la finalidad de este live o sea este live no tiene otra finalidad que mejorar la práctica de un sexto no mejorarla dentro de no ya inmediatamente para que usted mañana sea una persona diferente para que su mañana llegue con responsabilidad a trabajar con más responsabilidad a trabajar a su consultorio listos entonces perfecto muchísimos de 20 20 20 algunos de 40 perfecto ahora saben cuál es la respuesta quiero leer alguien que me diga la respuesta alguien que me diga la respuesta por ahí que yo quiero escuchar la respuesta no es ni 20 ni 30 ni 40 incluso como decía vivian que depende de lo que llegue al fabricante fíjate bien que muchas veces el fabricante hay una casa comercial muy famosa que quiero mucho que dice por ejemplo siempre ahí tiene un relojito pintado y dice 20 dice 20 ellos dicen que 20 segundos se polimeriza cada incremento de resina cierto no y por ahí alguien decía depende de vamos a mirar por acá depende de la profundidad de la cavidad ese es un punto muy importante sí señor depende de la profundidad de la cavidad no es el único factor pero es un factor que influye muchísimo porque viene miren vamos a pensar vamos a pensar que los odontólogos a veces nos da pereza pensar y simplemente nos limitamos a hacer lo que nos dicen algunos conferencistas pero muchas veces oramos muy mal le hacemos caso al vendedor y no tengo nada en contra los vendedores son mis grandes amigos son mis amigos del alma son personas a las que aprecio y quiero mucho pero ellos desafortunadamente no la tienen muy clara muchas veces ellos simplemente algún día les dijeron que era muy importante decir que tocaba polimerizar poquito y se dieron cuenta descubrieron que si al odontólogo le decía a uno que polimerizar a poquito tiempo el odontólogo se va a entusiasmar y va a comprar esa lámpara de fotocurado que pasa con los vendedores de lámparas de fotocurado pasa lo que pasa con los vendedores de las cámaras digitales que descubrieron los vendedores de las cámaras digitales niños descubrieron que si le decían a uno que tenía muchos megapíxeles uno odontólogo o la persona del común y corriente sin conocimiento de fotografía iba a comprar esa cámara fotográfica porque porque tenía muchos megapíxeles y se creó como una creencia una leyenda urbana que entre más megapíxeles la cámara fotográfica era mejor y entonces qué pasa con las lámparas también se piensa lo mismo que si la lámpara le dicen a uno que polimerice en tres segundos o en cinco segundos en diez segundos es una lámpara que es mejor o no estoy mintiendo por favor díganme si estoy mintiendo si estoy loco porque porque quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto entonces alguien decía por ahí depende de la profundidad perfecto es uno de los puntos depende de la profundidad pero depende de muchas más otras cosas que es lo que yo quiero que hoy entendamos y tomemos la conciencia y tengamos un cambio en el consultorio yo no estoy hoy vendiendo lámparas ni nunca estoy vendiendo lámparas no es mi finalidad vender lámparas siempre me pregunta y qué lámpara compro yo les digo compré una lámpara que sea reconocida una lámpara de una casa comercial reconocida y si doy algunos nombres y lo vamos a hablar hoy sin sin pena y sin que ustedes vayan a pensar que yo estoy favoreciendo a alguien porque no estoy favoreciendo a nadie las cosas que son buenas hay que reconocerlas hay que decirlas claramente y las que no son tan buenas pues simplemente pues también se dice listos entonces acá tenemos por ejemplo en esta fotografía lámparas que son lámparas reconocidas lámparas de casas comerciales reconocidas algunas tienen más ventajas que otras algunas tienen más más éxito porque su aparato tienen mejores características por su diseño por sus leds por la irradiancia por por mil cosas que hacen que esa lámpara sea mejor listos y eso lo vamos a entender el día de hoy entonces muchos me dijeron que si sabían la gran mayoría sabe cómo está funcionando la lámpara ese momento me encantó eso pero muchos se equivocaron muchísimos se equivocaron diciendo cuánto tiempo se foto activaba una resina un adhesivo porque la gran mayoría dijo que 20 segundos y que 40 segundos y que 20 y 40 pero realmente ya lo dijimos depende y depende muchas cosas entre otras cosas de la profundidad de la cavidad vamos entonces a seguir con esto ahora es la primera vez que una conferencia un live como si estuviera dictando una clase magistral con mis alumnos al frente un webinar les ha parecido chévere yo quiero que ustedes me digan porque es la primera vez no pero que es que un live es más hablando con el público que tal yo quiero que ustedes me digan si les ha parecido chévere si les parece chévere este tipo que yo estoy ahí pequeñito y que ahí está la como la diapositiva que está ahí para que haya una información mayor les ha parecido chévere perfecto entonces eso ya ortica se va a volver en popular lo van a empezar a copiar me parece espectacular y aquí estamos los originales y entonces ojo con esto yo les agradezco el reconocimiento que ustedes van a tener con nosotros con estos días que vamos a sacar para hablar con ustedes de manera gratuita es hacer un pantallazo de la conferencia de la charla del live que estamos teniendo y publicarlo en su historia porque queremos eso porque hay muchas personas que nos conocen pero también hay muchas personas que no nos conocen muchas personas que no saben que antes existe a pesar de tener 23 años en colombia de trabajo continuo entonces es muy importante para nosotros que ustedes en sus historias hagan un pantallazo lo coloquen en su historia y simplemente digan listo chévere perfecto por antes porque eso hace que más gente no siga y que más gente tenga la posibilidad de aprender una odontología responsable una odontología sería listo entonces yo les agradezco a todos ustedes todos los que puedan hagan un pantallazo y lo colocan en su cuenta de instagram listos perfecto entonces vamos a seguir bueno entonces yo les decía luz azul más resina dura no es suficiente eso no es suficiente qué pasa cuando uno trabaja con una lámpara que no tiene las características adecuadas que no tiene la irradiancia adecuada o miren algo muy importante una cosa es la irradiancia la potencia si quieren llamar la potencia le decíamos antes ahora hablamos de irradiancia y hablamos de irradiancia efectiva que es la que le llega realmente al adhesivo a la resina pero ojo con esto ojo con esto pero mirar por acá ojo con esto uno puede tener una lámpara mala como esas dos fotos que ustedes ven ahí hay unos radiómetros y miren que hay una lámpara y eso son fotos realizadas tengo cientos de fotos hechas desde hace 23 años lámparas fotos de alumnos de los diplomados fotos de alumnos que van al diplomado llevan su lámpara les pedimos tienen la lámpara para hacer la medición que no es lo más importante o sea que es muy exacto saber la potencia de la lámpara no es muy exacto pero si por lo menos me da una idea me orienta me dice mire su lámpara tiene una buena irradiancia su lámpara está bien si creemos que está bien el valor que es ando puede ser no exacto pero me orienta pero también puede estar diciendo mire usted piensa que su lámpara está bien y su lámpara está muy malo fíjense en esa fotografía acá donde hay un eso se llama el radiómetro miren que está en cero no el que está prendido la luz que se alcanza a ver sino el otro que también está prendido está en cero o sea la lámpara de seductor tiene 0 milivatios por centímetro cuadrado de radiancia y saben que es lo más grave de todo esto que a él con esa lámpara en cero igual la resina se le va a endurecer el adhesivo igual se va a endurecer pero qué va a pasar con eso va a tener un muy bajo grado de conversión ahora miren la lámpara que está al lado esa lámpara que está al lado tiene 0 milivatios por centímetro cuadrado de radiancia o sea esa lámpara igual la luz azul la resina se pone dura el adhesivo se pone duro la cementación de la carilla queda aparentemente bien pero ese cemento ese adhesivo esa resina va a tener un bajo grado de conversión y vamos a hablar así facilito para el que está como pues no ha estado muy estudioso no sabe muchas cosas muchos términos pero que es importante que lo tengamos en cuenta el grado de conversión se refiere hablándolo así en en plata blanca como decimos nosotros o sea hablándolo así de una manera sencilla grado de conversión es qué tan polimerizada quedó la resina o sea qué porcentaje de monómeros se convirtió en polímero nunca será del 100% ni nos interesa que sea del 100% pero esperen que yo acá tengo un caos y yo no estoy viendo acá completo esto va a llamar a un amigo a pedir una ayuda juli juli por favor ven un segundito entonces el grado de conversión cuando está bajito el grado de conversión cuando el grado de conversión es bajito qué pasa con esa resina se va a fracturar fácilmente va a pigmentarse fácilmente se va a degradar fácilmente es una resina que puede tener un mes de elaborada y parece que tuviera un año dos años se puede generar una caries fácilmente porque esa resina no tiene un buen grado de conversión mira juli ayúdame acá pero ustedes saben que yo soy un desastre para esto y ponme que se vea todo julia no le da pena que la vean ella es una niña muy penosa ya es para todo simplemente tocar la pantalla perfecto juli entonces fíjense por ejemplo ustedes ven ahí abajo tres resinas tres resinas su fracturada una resina con unas pigmentaciones severas una degradación por todo el ángulo cada superficial en esta pigmentación de la resina que está pasando por ahí microorganismos millones de microorganismos entrando para generar que caries recurrentes generan sensibilidad hay filtración sensibilidad posoperatoria y arranca el proceso carioso y al lado otra restauración que parece que tuviera pues 20 años de realizada entonces si bien es cierto que la resina es muy buena los adhesivos son muy buenos si usted no hace una buena foto activación su adhesivo puede ser el más costoso el gol estándar el mejor adhesivo del mundo pero usted no va a hacer absolutamente nada va a encontrar todas sus restauraciones al poco tiempo en ese estado que están ahí o su paciente le va a decir doctor me duele terrible el diente no puedo tomar frío no puedo tomar caliente muerdo y me duele o sea mil problemas como consecuencia de un bajo grado de conversión entonces vamos a tener en cuenta lo primero que no es suficiente con que haya luz azul vale perfecto ahora vamos a ver lo siguiente muchachos vamos a ver lo siguiente voy a colocar por acá hay dios que nervios ya perfecto entonces vamos a seguir por acá buscando las diapositivas que les preparé para ustedes el día de hoy y entonces miremos esto miremos esto una foto polimerización inadecuada puede conducir a una adhesión reducida miren lo grave que es que usted polimerice tres segundos que usted no sepa cómo está su lámpara que usted nunca le haga mantenimiento a su lámpara que usted compre una lámpara esa que cuesta 100 dólares 50 dólares o sea miren que eso es lo más importante la compra más importante en el consultorio por encima de todas las compras es la unidad de foto activación para los que hacemos rehabilitación para los que hacemos operatoria para los que hacemos estética para los que hacen endodoncia bueno lo más importante pero es muy importante también para ellos de pronto para un cirujano no es importante de pronto para un periodoncista no es importante pero para creo que todas las demás especialidades es el elemento más importante que se requiere en el consultorio por encima de la pieza de mano de alta velocidad por encima de de cualquier cosa que se quiera comprar en su consultorio entonces una polimerización inadecuada genera adhesión reducida microfiltración sensibilidad posoperatoria citotoxicidad caries recurrente baja estabilidad falla en la estabilidad del color de la restauración que hemos hecho nosotros o sea que pasa es un desastre o sea mayor posibilidad de desgaste y fractura en la restauración que estamos haciendo oigan no creen ustedes que es importante ponerle un crítico más de cuidado la foto activación no creen ustedes que es muy importante que el aparato que yo compro sea de alta calidad o sea por qué por qué no nos duele comprar un celular que cuesta mil quinientos dos mil dólares porque no duele comprar un celular de eso porque no duele ir a unas vacaciones muy lujosas en cartagena o en algún sitio turístico de su país porque no duele ir a disney y por qué porque eso no duele y porque si duele invertirle dos mil dólares a una lámpara adecuada porque yo me pregunto es o sea porque porque es tan importante el celular y no la lámpara o incluso porque es tan importante comprar la resina más costosa del mercado porque nos preocupamos por comprar espátulas muy finas y la resina más costosa y comprar un sillón y yo no sé una cantidad de cosas que y no le ponemos cuidado a la lámpara estamos fallando y si fallamos o esto no es para el cirujano esto no es para el periodoncista que solamente hace periodoncia esto es para el odontólogo que hace rehabilitación o sea que hace clínica de todos los días que es que mi consultorio es un consultorio popular lo hablábamos la semana pasada con julie que es un consultorio popular no importa no es que el paciente del consultorio popular también merece una restauración adecuada es más el paciente de un consultorio popular de pronto está haciendo un esfuerzo más grande que el que hace el paciente de un consultorio en un sitio privilegiado de la ciudad donde usted vive y ese paciente del consultorio del barrio popular requiere que la restauración le dure más tiempo porque no puede estar repitiendo esa restauración y ni cambiando por todos los odontólogos de la ciudad buscando quien logra hacer una restauración adecuada entonces cuando usted hace una restauración con un mal aparato de fotoactivación cuando la foto activa mal se está perdiendo pacientes y esos pacientes que está perdiendo los está perdiendo por no invertirle a lo más importante en su consultorio está perdiendo por eso listos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a mirar una diapositiva bien chévere que nos va a llevar a la siguiente parte ya entendimos qué es lo que ocurre con esto ahora hay miren ustedes van a reír de mí y ustedes se burlan de mí pero yo no sé a veces qué es lo que pasa acá con esto vamos a ver por acá vamos a ver si es por acá no es por acá por acá tampoco es por acá bueno esto nos da como un tiempito ahí para para descansar llevaba el motor prendido muy rápido yo no sé qué está pasando acá bueno esperemos a ver qué pasa ya 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 entendí que lo que pasa no se burlen no se rían de mí bueno acabamos con esto entonces pregunta la pregunta de siempre además de el adhesivo que debo comprar la resina que debo comprar el cemento de resina que debo comprar es que lámpara compro entonces hay un si se habla mucho que compren la lámpara valo que es muy importante comprar es una excelente lámpara no quiere decir que si yo no tengo la lámpara valo tenga que sentirme infeliz en sentirme desgraciado no 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 pasa nada si no tiene lámpara valo no pasa nada hay otras lámparas son muy buenas por ejemplo la blue face blue face n blue face style son excelentes equipos también está la elipar de 3m una excelente alternativa y de yo pienso que esas tres valo elipar de 3m y blue face son las mejores lámparas que hay en el mercado ahora hay unas que tienen unas características que le hacen más chévere que la otra entonces de pronto uno prefiere pero también a veces cuesta mucho más la otra lámpara entonces la idea cuál es no comprar las lámparas no inclinarse por las lámparas que de pronto están en la derecha de la de la foto de la diapositiva que ustedes están viendo porque porque es que lo que pasa es que esas lámparas no tienen un control de calidad esas lámparas que no sabe si dan todas las lámparas dan luz azul todas dan luz azul pero cómo es ese perfil de las de luz cómo está conformada esa lámpara será que si actúa perfectamente sobre los foto iniciadores para generar ese proceso de de polimerización para que empiece a convertirse esos monómeros en polímeros será que si hace el papel bien o sea será que es posible que una lámpara como ésta cueste dos mil dólares por ejemplo y que una lámpara como ésta cueste 80 dólares será que las dos pueden ser igual de buenas ustedes creen que eso puede ser así o sea ustedes no creen que un hotel que cuesta 500 dólares puede ser igual a un hotel que cuesta 20 dólares o 30 dólares que el carro que cuesta si el mil dólares es lo mismo que el carro que cuesta 10 mil dólares o sea tiene que haber una diferencia cierto y lo que pasa cuando usted no compra el foto activador adecuado es que usted está echando a perder todo el trabajo que está haciendo en su consultorio entonces mi recomendación lámparas de casas comerciales reconocidas no tengo el dinero no he podido comprarlo todavía tengo muchas deudas tengo muy poquitos pacientes entonces empiece a ahorrar mire cómo hace mire si de pronto puede lograr que le financien o sea ahí sí vale la pena endeudarse para comprar una lámpara se endeudan para comprar un carro se endeudan para comprar un celular se endeudan para viajar a cartagena porque no se endeudan para comprar el aparato que le va a permitir pagar todas esas deudas que usted ha ido adquiriendo de pronto muchas de ellas de manera innecesaria listos entonces la lámpara yo si tienen que comprar la lámpara no le di tres nombres valo me encanta blue face la tengo el ipad es una excelente lámpara cada y bueno y que la y que opina de la de spray si tiene ciertas cosas chéveres y que opina la de corte en sí y que opina la de que sí pero yo pienso que las tres lámparas más top que hay en el mercado son valo blue face tanto n como style o la lámpara el ipad de 13 m ahora algo muy importante me preguntan con mucha frecuencia y va logran o puedo comprar la valo anterior a la que no es la valo gran pues chévere si puede comprar la lámpara valo gran pero si no comprobar no hay otra lámpara que tiene unas cosas chéveres también la lámpara anterior tiene unas punticas que se le colocan y permite entrar en cavidades que son más angostas de la puntica la fibra llega hasta hasta el adhesivo permite encontrar fracturas detectar caries ya tiene unas ventajas también pero pues si se puede idealmente es la valo gran la mejor opción y ya vamos a ver porque listos perfecto ahora sigamos con esto qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de hacer foto en el diario diario o sea yo sé que todos los que están acá en este momento son personas que viven de la odontología o sea están trabajando en su consultorio y necesitan hacer buenas restauraciones para poder sobrevivir para poder salir adelante con su familia para poder ir a cartagena y a miami y comprarse el carro que quieren comprar y todas las cosas listos entonces ojo con esto qué criterios vamos a tener en cuenta pero ya mañana vamos a llegar a aplicarlos mañana vamos a llegar a aplicar los criterios y a pedir crédito en el banco si no me alcanza para la lámpara endeudense pero porque se endeudan para un viaje porque se endeudan para comprar un carro porque no se endeudan para comprar una buena lámpara yo no entiendo yo no entiendo de verdad yo no entiendo entonces ojo con esto primer punto la irradiancia la irradiancia es la cantidad el la luz que sale por la fibra óptica de su lámpara anteriormente se le llamaba potencia hablamos de irradiancia pero hay un término bien importante niños que es ahí está mario galvez dándonos los los nombrecitos y las cositas hay técnicas de él es una persona excelente de julviden una empresa súper súper buena que hay en colombia y esto hay una cantidad de productos espectaculares listos entonces qué vamos a hacer con la irradiancia hay una irradiancia que es la luz que sale por acá pero hay una irradiancia efectiva que es la que le llega a la resina o al adhesivo o sea miremos acá algo importante fíjense acá será lo mismo foto activar esta carilla acá donde la lámpara llega pegada o sea la luz que sale por acá son mil están llegando mil al adhesivo le están llegando mil a la resina pero será eso lo mismo así yo estoy haciendo una cavidad oclusal por acá y tengo una cavidad con cinco milímetros de profundidad la luz que le llega a ese adhesivo en cinco milímetros de profundidad será la misma miren eso es lo que yo quería que ustedes me contestaran depende y alguien lo contestó depende de la profundidad de la cavidad fíjense estamos aprendiendo cosas para mañana cosas que son muy obvias pero son tan obvias que las pasamos por alto ojo miren esto muchachos miren esto una carilla una clase 4 incluso una clase 3 que no sea muy profunda una clase quinta un sellante un sellante un sellante ahora piensen la luz que sale de acá mil que puede estar botando pensemos que está botando 1000 será lo mismo el que le llega acá a la cavidad que está a 5 milímetros no es la misma nunca es la misma entonces primer punto usted cuando le digan que polimerice siempre 20 segundos o 10 segundos o 3 segundos a usted le están diciendo mentiras o sea le están diciendo mentiras no hay otras otra 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 palabra que se pueda usar para esto entonces primero irradianza y le entendimos que la irradianza y la irradianza efectiva listos ahora algo muy importante niños la dosis de energía eso existe eso no me lo inventé yo eso está en toda la literatura está pero eso no es nuevo hay y eso lleva años de años dosis de energía la resina el adhesivo el cemento de resina necesita necesita una dosis de energía ellos así como cuando uno está enfermo necesita que le den una dosis de la droga que uno se va a tomar y requiere tomarse las pastillitas cada 8 horas o cada 12 horas o cada 4 horas durante X número de días la resina y el adhesivo requiere una dosis de energía y esa dosis de energía que está estipulada y que está padronizada está establecida en 16 joules por centímetro cuadrado o 16 mil milijoules por centímetro cuadrado le hablemos de 16 joules por centímetro entonces ojo con esto el que está ahí tomando los apuntes agüita ojo copien esto por favor porque a veces se le olvidan las cosas a uno copien esto porque ustedes niños esto que estamos viendo con hoy tiene que quedar aprendido o sea esta charla no tiene chance de de mañana voy a repasarla y la otra semana no 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 esto tiene que llegar o sea mañana tiene que haber un cambio en la práctica nuestra en el consultorio mañana tenemos que ser personas diferentes tenemos que ser seres humanos diferentes mañana cuando lleguemos al consultorio listos entonces la dosis de energía dice hay que un artículo que dice que es 20 bueno que un artículo que dice que es 12 bueno promediemos no lo estoy promediando yo está en la literatura la mayoría de la literatura habla de 16 joules por centímetro cuadrado listos entonces pero Mauricio de dónde salen esos 16 joules por centímetro cuadrado o sea no entiendo ya me empecé a enredar yo era el más mala o el más malo para las matemáticas en la universidad claro yo también era el más malo para las matemáticas pero tenía que estudiar algo de la salud listos entonces miremos esto miremos esto ojo por favor copien copien eso copien o tomen un pantallazo porque eso se olvida eso se olvida listos entonces que esta noche no sea una noche perdida listos va entonces ojo con esto cuánto tiempo yo les decía cuánto tiempo 20 20 20 30 30 30 40 alguien decía depende de depende de la profundidad si depende la profundidad pero también depende de la irradiancia de mi lámpara será que es lo mismo foto activar un adhesivo con esta lámpara o con esta lámpara con la irradiancia que da esta lámpara que pueden ser 500 por ejemplo y esta puede ser una de sus presentaciones de sus de sus cómo se dice a ver mario cómo se dice de sus programas puede tener 1200 por ejemplo entonces 500 contra 1200 ahí va cambiando listos perfecto ya tenemos 16 pero como sé yo mauricio cuánto tiempo sea como sé entonces perfecto vamos a hacer lo siguiente ojo odontólogos está preparado por un odontólogo para odontólogos listo o sea esto es para odontólogos preparado por un odontólogo vale entonces vamos a colocar arriba la dosis de energía que es 16 joules por centímetro cuadrado y es muy importante que yo conozca la irradiancia de mi lámpara fíjense que esto es muy importante o sea pero mauricio qué importancia tiene saber cuánto es importante pero es que ahí decía que tenía 2000 que tenía 3000 que tenía 1500 no crean es mentira o sea estos aparaticos dicen ahí no siempre es cierto no siempre es cierto entonces qué tenemos que hacer muchachos qué tenemos que hacer tratar de buscar un radiómetro como les decía no es lo más exacto del mundo y hay unos más exactos que otros pero el radiómetro me va a orientar el radiómetro me va a permitir tener una idea o sea me dice el radiómetro que tiene 800 puede ser que tenga 750 puede ser que tenga 700 puede ser que tenga 850 pero me está dando una idea de cuánta irradiancia tiene mi lámpara eso es muy importante porque porque yo necesito colocar mi dosis de energía que es 16 y dividirlo entre la irradiancia que tiene mi lámpara o sea por ejemplo mil mil pensemos que son mil para hacer fácil de ejercicio 16 mil para que la digan no que sólo a 0.0 16 mil mil y yules dividido entre mil mil y vatios por centímetro cuadrado niños 16 mil sobre mil cuánto da a ver escriban ahí por favor odontólogos la que las calculadoras por favor por favor se vacía en grillo ya le contesto su pregunta hermano a ver por favor por favor 16 mil sobre mil cuánto es que da a ver nadie no han podido con las calculadoras quiero ver a ver y están con la calculadora y si prenden la calculadora se les va a salir perfecto sandra ya contestó ya por todo el grupo contestó por los 373 personas entonces 16 mil dividido entre mil que es la irradiancia de esta lámpara me va a dar 16 qué quiere decir eso que esa adhesivo o esa resina yo puedo polimerizarla por cuánto tiempo por 16 segundos hola sofí cómo estás esta mañana sofía y daniel que son mis compañeros con los que vamos a viajar a santiago de compostela me dejaron metido me tocó salir a caminar sol pero bueno no importa yo lo sigo queriendo mucho ojo con esto ojo con esto pero miren acá vamos a pensar esto ya todo el mundo dice ya me enviaron la lámpara mía y mi lámpara tiene mil milivatios entonces todas las resinas y todos los adhesivos que yo voy a hacer todo eso todo eso todo eso no mario no eso es mentira que hay un radiometro paralógeno y palet eso es mentira mario eso es mentira eso no es cierto con eso nos nos mintieron durante mucho tiempo con eso nos engañaron durante mucho tiempo y entonces que nos decían mario le va a contar la historia yo no sé mario cuántos años tiene si es joven o así como yo es más viejito es más jovencito pero en las épocas de las primeras lámparas les voy a contarles una historia en la época de las primeras lámparas led que eran muy malas por allá por el año 2000 o sea hace 20 cuantos años en qué año estamos 2020 2021 no entonces hace 21 años las primeras lámparas eran perversas eran muy muy malas entonces qué pasaba decían que era que los lámparas led ojo no estoy diciendo mentiras tocaba medirlas con un radiómetro especial para lámparas led pero que si usted no tenía el radiómetro especial para lámparas led podía medirla en el radiómetro para lámparas halógena y multiplicar por cuatro y multiplicar por cuatro que es claro como eran tan malas las lámparas marcaban normalmente 100 o 200 yo decía 200 doctor multiplique por 4 le da 800 tiene una tremenda lámpara no estoy mintiendo eso ocurría y así era hasta que fueron mejorando las lámparas ahora hoy en día realmente mario lo que tú dices que el radiómetro para los nepales hoy en día pues yo creo que el 1% de la población tendrá una lámpara halógena el 99% tiene lámpara led entonces realmente no se preocupen por eso no hay uno para ley y uno para los analistas perfecto mario pero gracias por el aporte mario siempre hace sus aportes que son súper espectaculares muchas gracias mario perfecto hola ojo con esto entonces quedó claro este punto cierto perfecto pero vamos a pensar una cosa niños ojo acá y quiero respuestas quiero respuestas esto va a quedar grabado no se preocupen que esto va a quedar grabado pero nadie me vaya a quedar grabado me voy a ver la novela mover pero el camoso no ojo con esto hola marisol ojo con esto pero esos 16 mil mil yules cierto por mil dividido entre mil da para 16 segundos pero cuando es eso niños cuando mi carilla mi diente está acá mi clase 4 yo tengo acceso directo puedo quedar pegado una clase quinta puedo quedar pegado quedo pegado a la carilla y ahí le están llegando los la dosis de energía completa le está llegando durante esos 16 segundos pero pero ojo pero ojo si esto es una cavidad de 5 milímetros ustedes creen que los mismos 16 segundos son suficientes es mentira por eso cuando una resina dice que polimerice 20 segundos o cuando en las instrucciones de cualquier material que yo le decía vivian vivian no creas esas cosas cuando en el material dice que polimerice 10 segundos pero como saben que 10 segundos o sea como saben allá que yo tengo esta lámpara y que no tengo esta lámpara por ejemplo como saben que la cavidad es más profunda o es menos profunda entonces fíjense que eso son mentiras nos han venido engañando pero vamos a dejar de pensar así muchachos vamos a dejar de pensar así listos entonces qué vamos a hacer ojo con esto nos quedó clara la operación matemática de alta complejidad díganme por favor que está claro este punto y si no lo repito 500 veces si es necesario pero tiene que ser perfecto y veo que será que duplico el tiempo tranquilos no se preocupen llegamos para allá niños de ahí se hizo una pregunta sebastián grillo están diciendo por ahí que creen que cuál es hola adriana de venezuela cómo estás diana isabel correa tan queridísima alumna de andes entonces depende en majo la torre dice un profesor me dijo que la lámpara que colocarla a un centímetro depende depende más o eso es que es la polimerización es compleja y vamos a ver esa parte listos bueno ya tenemos claro este punto quedó clarísimo cierto perfecto ahora vamos a pasar a otra cosita súper importante y yo no sé acá esto miren ustedes ustedes cuando ven aquí haciendo así con la mano tienen que comprender que algo pasó que acá hubo una tragedia ya ya pasó la tragedia esperemos que que aparezca lo siguiente que tengo que necesito perfecto muy bien entonces ya tenemos claro eso muy bien miren lo importante que es esto ahora o o vimos lo primero la potencia la irradiancia de la lámpara listos lo primero segundo entendimos que era dosis de energía estamos retomando o y radiancia dosis de energía y eso me va a dar el tiempo que debo foto activar mi resina listos perfecto ahora ustedes creen que es importante no es importante la ubicación de la fibra óptica en el diente del paciente díganme si el 80% de los odontólogos no ha tercerizado la acción de fotopolimerizar de foto activar o sea cuando hablo de tercerizar que quiere decir que la auxiliar es la que hace este procedimiento y no está mal hecho no está ahí que no 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 pasa absolutamente nada que la auxiliar sea quien foto activa el problema cuál es que muchas veces la auxiliar está parada pues casi siempre está parada muchas veces se lo nos da pereza que la auxiliar la pereza colocarse las gafas o ya las botamos no tenemos gafas en el consultorio no sé qué es lo que ocurre la auxiliar simplemente con gafas o sin gafas llega y mete la mano allá y calcula que está en el diente 36 y el odontólogo no se coloca las gafas mira para otro lado la auxiliar si tiene gafas puede ser que mire allá la cavidad si no tiene gafas pues tampoco mira y prende la lámpara y la aprende cuánto tiempo 20 segundos y el programa ahí tiene 20 segundos y el programa tiene 10 asume que son 10 segundos únicamente si tiene x tiempo la prende pero no está mirando dónde está ubicada la lámpara niños miren lo importante está diciendo dental técnica total me pasa a todos nos ha pasado eso a mí también pasaba ahora fíjense esto vamos a volver al modelito tenemos acá estamos no vamos a hacerla en el molar estamos foto activando un 16 miren acá está la lámpara colocada en el 16 y entra la auxiliar o entra el odontólogo no estoy diciendo que sea culpa la auxiliar para los dos entre la auxiliar y la coloca y la puede estar colocando la mitad en el 15 la mitad en el 16 o entre el 14 y el 15 la desgracia cuál es que esa lámpara esa lucecita que le llega de refilón a la resina hace que se endurezca pero cómo va a ser el grado de conversión malo lo que le sigue a malo malo malísimo entonces otra cosa que pasa no se colocan las gafas ubican el diente colocan la lámpara en el diente la aprenden y hacen así niños hacen así y cuando pasan los 20 segundos y apagan miren dónde estaba la lámpara la lámpara estaba en el 44 y empezó en el 46 no es mentira no estoy exagerando o sea a mí no me están pagando para que yo exagere esto no es acá nada esto es verdad dice alba yo creo que usted me dio trabajando y no sea tan linda alba miren esto miren esto eso pasa ahora qué hay que hacer ponerle cuidado a eso porque hay que sacar uno comprando la lámpara bar o sea pedí el préstamo para comprar la lámpara bar para comprar la blue face para comprar el ipar me compré las mejores lámparas que en el mercado y no estoy teniendo en cuenta esos principios tan simples como colóquese las gafas ubique el diente adecuadamente usted puede tomar la mano la auxiliar entra con la con la lámpara y usted puede ubicar sus dedos para ayudar a sostener la lámpara en el punto que es pero hay que hacerlo de esa manera pero yo quiero que eso que estamos teniendo y mira estamos trescientas ochenta personas no se quede ahí ahí ya y si ayer escuché un tipo hablando y no me vi pero el escamoso y tal pero voy a escuchar al tipo no esto esto hay que ponerle seriedad entonces la ubicación es fundamental vale la ubicación es fundamental perfecto ahora sigamos con esto ahora hablamos de retomemos la irradiancia la dosis de energía radiancia dosis de energía la ubicación de la lámpara ahora ya hemos hablado algo pero vamos a verlo la distancia la esto es caso de la vida real si señor la distancia lo he venido diciendo mil milivatos entonces 16 segundos de acuerdo a la dosis de energía miren acá niños miren acá 16 segundos perfecto le pueden estar llegando los 16 euros porque estamos pegados pero si la cavidad tiene no no está pegados hay una cavidad hay una distancia se va a perder irradiancia o sea la irradiancia efectiva es la que le llega a la resina la que le llega al adhesivo esa es la irradiancia efectiva es la que me interesa a mí no con la que me venden la lámpara y entonces miremos esto miren esta foto hay artículos de richard price y de mucha gente muy interesante pues nombremos a richard price como el como la persona más más respetada en este momento a nivel mundial en cuanto a foto activación y fíjense en esa cavidad richard price dice hay un estudio y que quiero el estudio que perfecto pero muéstrame que se leyó el primer artículo y le mando más artículos listos y dice que cuando hay y hay un comparativo de diferentes lámparas y diferentes distancias de de foto activación o con esto cuando hay seis milímetros de distancia se pierde un 50% en la mayoría de las lámparas en el mundo se pierde mucho más se pierde un 50% es decir mi lámpara ojo con esto niños mi lámpara que tenía una irradiancia de mil milivatios por centímetro cuadrado que me permitía hacer la foto activación por 16 segundos cayó de mil a 500 cuántas cavidades no obturamos nosotros que tienen seis milímetros de profundidad muchísimas cavidades tienen seis milímetros de profundidad o de pronto la cavidad no tiene seis milímetros de profundidad pero la cúspide no me permite que la lámpara se acerque más y entonces quedo la cavidad puede tener cuatro milímetros pero estoy quedando a seis milímetros de distancia porque porque no hay la posibilidad de acercarme un poco más o cuando yo entro o la auxiliar entra y no mira cuánta distancia hay ahí cuánta luz está llegando niños cuánta luz está llegando entonces qué tenemos que hacer y por ahí está diciendo Alexandra Castañeda entonces hay que hacerlo dos veces Alexandra hay que duplicar el tiempo o sea que si tú venías diciendo 16 segundos está sí pero la cavidad tiene tal profundidad vas a tener que ser 32 segundos con la lámpara bien ubicada donde tiene que estar ubicada si queda claro muchachos y preguntaba Sebastián Grillo aumentar el tiempo es grave no Sebastián no es grave puede haber un problema con el calor aunque le teníamos más temor al calor que lo que realmente es el problema del calor ahora lo voy a decir más adelante lo vamos a decir ya usted se puede ayudar usted se puede ayudar usted se puede ayudar aireando aireando usted está haciendo la fotoactivación está haciendo la fotoactivación y su lámpara si su LED no calienta su LED no es bueno o sea para saber que el LED tiene una buena irradiancia una buena potencia se requiere que caliente entonces ¿qué hacemos para que no caliente tanto como pueda llegar a generar en el momento dado un daño a nivel pulpar? usted puede la más fácil la más sencilla como nos gusta todo fácil pero bien hecho ¿qué tenemos que hacer? Jorge Eustaquio un abrazo querido amigo espero tenerte pronto por aquí en Colombia ¿listos? y ahí pregunta Jorge Mario y la pulpa Jorge Mario tu lámpara calienta mucho y tú vas a salvar a la pulpa aparte de que no te preocupes porque tampoco es que le vaya a llegar a la pulpa normalmente el cuerpo de uno está en 37 grados centígrados de temperatura la pulpa normalmente está en 5 grados ¿listos? o en 35 grados en 35 o sea que está más frita que el cuerpo de uno y normalmente los estudios muestran que no se alcanza en intensidades altas no se alcanza a llegar a la temperatura que puede llegar a producir un daño pulpar irreversible entonces digamos que por ese lado no se preocupen pero el que esté muy preocupado como yo que me preocupo mucho por esas cosas ¿qué tenemos que hacer? coloque la lámpara su auxiliar coloca la lámpara o colóquela usted yo prefiero colocar la lámpara yo y en esos casos que tengo que hacer tiempos extensos porque esto calienta colóquela en el dedo y va a sentir el quemonazo y su diente lo va a sentir entonces ¿qué van a hacer? colocar la jeringa triple y airear van a estar colocando aire cuando se coloca aire y hay estudios que me lea un artículo me dice y yo le voy pasando artículos hay artículos que muestran que usted tiene la lámpara acá y le coloca la jeringa triple con aire únicamente con aire y ese aire va a disipar el calor es como cuando usted está en un cuarto y está haciendo mucho calor usted prende el ventilador prende el aire acondicionado ese aire lo refresca el aire de la jeringa triple el aire de la jeringa triple le va a disipar el calor Jorge Mario ¿te quedó claro? tranquilo hermano que eso es lo que estamos aplicando me preocupaba muchísimo el calor me angustiaba el calor pero ya uno lee esos artículos que hay de gente seria gente responsable y se da cuenta que esto ya no es un inconveniente ¿listos? perfecto entonces Sebastián Grillo también preguntaba y no pasa excederse y pienso que cuando Sebastián preguntaba lo de excederse podía estarse refiriendo al calor y Sebastián no pasa nada no pasa nada ahora obviamente tampoco podemos abusar tres minutos fotoactivando una cavidad con la ventina no vamos a hacer el tiempo que se requiere 20, 30, 40 segundos pero vamos a ayudar a disipar el calor ¿con qué? con la jeringa triple ¿listos? perfecto muy bien entonces sigamos con eso alguien pregunta que con la resina ¿cuánto es el tiempo? tranquila Tatiana ya vamos para allá entonces vamos acá a seguir con esto entonces acá ¿qué pasa con esto? ustedes saben me van a tener que tener mucha paciencia porque no mientras yo no es que si es como lento ¿por qué se le pasa lo que le pasa? no yo no sé realmente no sé qué es lo que pasa ya perfecto ojo entonces hola John miren esta otra foto miren esta otra foto que tenemos acá muchachos para que ustedes se angustien estamos hablando de la cavidad 0 de la cavidad de 6 milímetros y miren qué pasa cuando la cavidad tiene 8 milímetros de profundidad una cavidad con 8 milímetros de profundidad se puede disminuir la intensidad hasta en un 70% o sea de 1000 pudimos llegar a 500 y ahora vamos en 300 milívatios por centímetro cuadrado y ustedes fíjense ustedes algo muy importante cuántas cavidades MOD han hecho en resina cuántas cajas proximales están a 8 milímetros a 9 milímetros a 10 milímetros de donde la lámpara queda cuánta luz le está llegando a ese adhesivo cuánta luz le está llegando a esa resina muy poquita y qué pasa con esa resina que quedó con un bajo grado de conversión que quedó mal polimerizada que quedó mal fotoactivada comienza la degradación comienza a degradarse y qué pasa por ahí se degradó queda una brecha queda un camino comienza la filtración microbiana entran las bacterias entran los microorganismos y empieza la sensibilidad posoperatoria y el paciente doctor es que me duele es que me duele con el frío con el calor caries recurrente y por qué no un compromiso pulpar irreversible por cuenta de qué de una mala fotoactivación porque yo leí una jeringa que decía que 20 segundos porque el vendedor me dijo que 3 segundos porque es que la lámpara tenía 3000 milivatios de intensidad no señores no y saben cuándo vamos a usar los 3000 milivatios de intensidad de esta lámpara por ejemplo los 2500 en cementación únicamente y saben qué intensidad vamos a utilizar nosotros para trabajar el día a día la operatoria con los 1200 o los 1000 o los 1300 no con la más alta potencia la operatoria no se trabaja con la más alta potencia además piensen algo cuando yo coloco esta lámpara la más alta potencia 2500 milivatios por centímetro cada 3 segundos se va a parar cada 3 segundos se para ahora alguien decía por ahí la valo genera más calor no hay lámparas que generan tanto calor como valo o sea mayor potencia mayor calor si una lámpara tiene 3500 va a calentar más que valo que tiene 2500 tengan la certeza si una lámpara tiene 1200 pues calienta menos que la que tiene 2500 entonces en operatoria háganme caso o sea llevo mi vida estudiando llevo mi vida preocupándome por hacer de ustedes mejores profesionales entonces qué vamos a hacer niños vamos a tomar y vamos a colocar el aire en la gerilla triple para que haya menos y qué tenemos en la cavidad de 8 milímetros pues aumentar el tiempo no hay otra posibilidad aumentar el tiempo y colocar por encima y colocar por vestibular y colocar por palatino tenemos que colocar por todos lados porque por eso por eso es que tanta caries recurrente por qué fracasan más las restauraciones ocluso proximales que las restauraciones oclusales no se han preguntado eso ahí está una de las respuestas ahí está una de las respuestas está quedando claro muchachos espero que sí bueno ahora miren otra cosa súper importante que hace que Valo sea espectacular por ejemplo que le mete la mano a todo el mundo el diámetro de la fibra ustedes por qué creen que es importante el diámetro de la fibra por qué será importante el diámetro ahora yo iba a decir una cosa muy importante por ejemplo ahí tenemos a Quique Mesa técnico de los mejores técnicos que hay en Bucaramanga en Colombia y en el mundo qué pasa cuando Quique se hace una tremenda restauración una carilla espectacular divina súper divina y yo hago una mala fotoactivación esa carilla de Quique no queda valiendo nada puede haber no cambia de color la carilla cerámica no cambia de color pero puede cambiar de color el cemento el cemento se comienza a degradar la carilla se puede fracturar se puede desprender y no es culpa ni del cemento ni de Quique ni de que quedó mal 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 estratificada o mal fresada o no simplemente usted hizo un proceso de fotoactivación inadecuado y ahí está el daño de esa restauración ahora ojo con esto muchachos miren esto esta fibra esta fibra que ustedes ven acá tiene 12 milímetros de diámetro tiene 12 milímetros de diámetro eso es muchísimo miren esto muchachos miren miren una carilla vestibular ojo con esto la van a colocar acá no sé si ustedes estén viendo o no estén viendo miren acá está cubriendo la totalidad del diente miren acá una cavidad oclusal muchachos está cubriendo la totalidad del diente díganme si alcanzan a ver si alcanzan a ver la fibra óptica está cubriendo totalmente mesial y totalmente distal de mesial a distal o sea que si la cavidad tiene 5 milímetros de profundidad y ya hice la cuenta aprendí la cuenta mi lámpara tiene mil de intensidad son 16 segundos pero como está 32 segundos me tocará hacer 32 segundos de fotoactivación porque la cavidad tiene 5 milímetros de profundidad entonces me toca polimerizar 32 segundos para que esa luz le llegue al adhesivo o para que esa luz le llegue a la resina fluida o para que esa luz le llegue a la resina compuesta y entonces si mi lámpara no tiene esta fibra óptica de 12 milímetros que tiene valor sino mi lámpara tiene esta fibra óptica miren niños comparen comparen esto se dan cuenta que una es más grande que la otra o sea si esta lámpara tuviera mil milivatios de intensidad y yo la coloco en el dientecito en la carillita vestibular está cubriendo toda la resina que estoy colocando en la carilla vestibular está cubriendo toda la cara oclusal de esta cavidad M o D que estoy haciendo por ejemplo de esa cavidad oclusal grande que es bien grande una cavidad oclusal bien grande no la está cubriendo toda no la está cubriendo toda y entonces que tenemos que hacer cuando mi fibra óptica no tiene un diámetro amplio y no cubre la totalidad del diente pues me toca hacer algo que se conoce como polimerización sectorizada polimerización sectorizada y polimerización sectorizada quiere decir que me toca polimerizar entonces con esta lámpara que tiene la cabeza pequeñita me tocará hacer hacia mesial y hacia oclusal los 32 segundos y luego me toca pasar a la parte oclusal y distal y hacer los otros 32 segundos así de simple muchachos y eso si es tiempo que se está no perdiendo perdiendo tiempo si no sirviera pero es tiempo que estoy gastando de más ¿por qué? por estar usando una lámpara que no tiene el diámetro adecuado por esa razón por ejemplo de las cosas más importantes que tiene esto Valo la fibra óptica más grande 12 milímetros entonces con Valo rarísima vez rarísima vez tiene uno que hacer polimerización sectorizada dice Pavo Gómez 499 por tercios no tú puedes hacer Pavo por ejemplo tercio cervical y parte del tercio medio y luego te extiendes de tercio medio a tercio incisal ¿queda claro? muchachos díganme que está quedando claro me preocupo porque a veces veo como unas preguntas por ahí como muy locas y yo pero ¿por qué están preguntando eso? entonces pero ¿está quedando claro? no Lagos Martínez se le fue el audio aquí ¿qué? se le fue el audio a todo el mundo ¿me están escuchando o no? ¿será que nos quitaron el audio? ¿están escuchando? Quique se le fue el audio a Quique solamente bueno entonces alguien preguntó alguien preguntó algo supremamente a ver Quique tiene la culpa ¿cuál es el diámetro el más grande? ojalá se pudieran todas las fibras de 12 milímetros por ejemplo ojalá se pudieran todas de 12 milímetros porque si bien es cierto que una vez que hicieron las fibras ópticas más pequeñas porque si la fibra óptica era de menor diámetro salía más luz como cuando uno tiene una manguera está saliendo el chorro de agua si uno le coloca el dedo aquí a la manguera ¿qué pasa con el chorro de agua? sale más fuerte y se pensaba como en ese principio pero también al ser más pequeñito más pequeñito ¿qué tienen que estar haciendo? moviéndose más por diferentes partes del diente entonces esta lámpara me permite a mí en una fotoactivación por ejemplo es solamente 16 segundos para el caso puntual no es que ahora con balos 16 segundos no por favor no me confundan esta parte ¿listos? no se confundan no estoy diciendo que todas las resinas con balos se polimerizan en 16 segundos no depende de la profundidad ¿vale? entonces por ejemplo pregunta alguien ahí súper chévere genavica y con la balos normal sectorizada claro porque balos normal tiene un diámetro que es más pequeño que este diámetro balos normal creo que tiene un diámetro de 10 milímetros perfecto bueno muy bien ¿quieren que sigamos o quieren que paremos ya el live por el día de hoy? ¿qué quieren que hagamos muchachos? ¿paramos o seguimos por el día de hoy? ¿o paramos ya por el día de hoy? ¿están cansaditos? ¿se quieren ir a ver la novela? ¿o seguimos? a ver ¿qué quieren que hagamos? díganme muchachos si no dicen nada quiere decir que están con sueño o que se quedaron sin audio como Quique bueno muy bien entonces ojo con esto ojo con esto díganme si la fibra quedó claro entonces si retomáramos rápidamente lo que hemos visto hablamos de qué muchachos de la ubicación de la fibra óptica de la dosis de energía de la distancia del diámetro de la fibra óptica y mire sigamos hablando de más cosas importantes muchachos sigamos hablando de más cosas importantes espéreme acá yo ya perfecto muy bien ya voy acá aprendiendo ahora alguien preguntaba por ahí otra cosa muy importante y la opacidad y la resina mire el adhesivo requiere 16 joules la resina requiere los mismos 16 joules lo que pasa que es que hay diferencias dependiendo en qué la opacidad de la resina es muy importante y es algo que menos mal uno le ponía lógica a las cosas y decía tiene que ser o sea tiene que ser tiene que tener sentido pero no había artículos que dijeran eso o no creían afortunadamente todas estas cosas ya están escritas muchachos valo o gran valo yo si alcanza para gran valo gran valo siempre para gran valo entonces ojo con esto es diferente fotoactivar un translúcido a un esmalte a un body a una dentina la dentina opaca o sea la dentina la dentina que es opaca y entre más saturada pues requiere más luz o sea por eso no existe un valor o sea un valor de 20 segundos siempre es imposible porque depende tamaño de mi fibra óptica profundidad de la cavidad diámetro de la cavidad qué tipo de resina estoy colocando si ven que esto no es tan simple o sea se dan cuenta niños que esto no es simplemente prender la lámpara colocarle que la resina se ponga dura miren que estamos hablando y el tema de hoy es un tema de muchísima responsabilidad y puede ser que haya gente diciendo ah el tipo ahí diciendo pendejas no importa no importa pueden decir lo que quieran pero esto nos permite atender mejor nuestros pacientes y tener restauraciones de mayor calidad listos entonces si mi resina es de dentina qué debo hacer pero Mauricio entonces cuánto tiempo le coloco no le puedo dar un valor exacto pero si usted calculó y le tocaba hacer 30 segundos pues dele 40 segundos dele 40 segundos dele 50 segundos o sea qué importa gastar un poquito más de tiempo para asegurar que ese paciente no va a llegar con sensibilidad con daño pulpar irreversible con que me duele con que mire doctor ahora yo tomo frío y siento un escalofrío y uno va y mira y está degradada ya la unión del diente con la resina o sea eso es importante que lo tengamos en cuenta muchachos vale perfecto entonces opacidad muy importante ahora miren algo algo que no sé si se habían pensado algún día o no fíjense que la forma de la fibra es muy importante habían pensado ustedes en esto o habían vivido esto en la clínica o nunca le han puesto cuidado a eso fíjense este estudio que hicieron díganme ahí ustedes si habían pensado en esto no lo habían pensado o nunca les ha pasado por la mente la apertura normal de una boquita por ejemplo 3.5 habrá de 4 de 5 de 6 centímetros pero 3 puntos de este estudio lo hicieron con una apertura de 3.5 centímetros y fue una polimerizar un 37 o sea algo muy normal polimerizar un 37 listos ojo con esto miren 1,2,3,4,5 lámparas ahí ojo miren ahí dice en tal clínica jamás lo había pensado sí muchísima gente jamás lo ha pensado y entonces fíjense en esto no creen ustedes que es más importante que mi lámpara sea así y entre en la boquita así y llegue al 37 así a que el paciente tenga casi que desarticularse para poder entrar y cuando la lámpara tiene la fibra óptica muy arqueada que hay que hacer no entra niños no entra entonces como queda ella queda así porque no entra miren la segunda foto la tercera foto la cuarta foto la quinta foto ve una dificultad en llegar la luz al diente a la resina al adhesivo ah que si no entra así yo la meto al ladito claro metala al ladito y cuánta luz le está llegando su lámpara es la super lámpara tiene mil de intensidad mil doscientos de intensidad por eso por esa razón es que las casas comerciales están modificando no se han dado cuenta que han ido modificando la fibra óptica ya no son tan curvas ahora son más corticas para que sean más fácil de entrar a donde tiene que llegar uno con la lámpara no habían pensado en eso ahora ah pero esa lámpara de 100 dólares es como la lámpara Valo si pero pues es lo único que tiene a favor es lo único que tiene a favor pero miren eso entonces fíjense que hay muchas cosas que no pensamos alguien había pensado en que el auxiliar tomaba no se colocaba las gafas metía la fibra óptica y le estaba dando el diente al lado alguien pensó que si la fibra óptica era muy pequeña y el diente era muy grande tocaba hacer polinización sectorizada alguien pensó cuando le dijeron que 20 segundos que si 20 segundos pero cuando es una carilla y la fibra óptica está pegada pero cuando no miren que hay muchas cosas que no hemos pensado y nunca nos hablan de eso nos hablan de otras cosas que hay que comprar los colores para los sedimentos de resina que hay que comprar acá pero nunca nos hablan de la fotoactivación y eso realmente es un problema eso realmente es mucho problema listos perfecto queda claro eso cierto muchachos perfecto ahora creo que Mario Galvez hacía una pregunta óptica por la fibra óptica y hay un término que es muy importante y es colimación o sea la colimación de la luz y es que es muy importante uno de acuerdo a las lámparas hay muchas lámparas en el mercado y algunas lámparas dispara uno y ellas concentran en las de luz o algunas como que se como que se abre como que se espapalla como que se va hacia los lados que es más importante uno que unas lámparas tengan una colimación donde se concentre las de luz como la foto que está debajo mío la que está exactamente debajo mío uno quiere que la luz sea concentrada en el diente que uno la prenda y ella coja el diente completico ¿si? y no se vaya la luz para afuera porque va a llegar menos irradiancia menos dosis de energía entonces una lámpara que tenga mayor colimación tenga una mejor colimación es mejor que dirija la luz hacia un punto más cerrado es mejor aquella que está así abierta y y el Ipar muestra en los estudios tiene la mejor concentración tiene esa edad de luz con mejor colimación ¿listos? entonces fíjense muchachos que estas cosas que hemos estado viendo el día de hoy son muy importantes para mejorar la práctica y alguien preguntaba por ahí algo muy interesante y decía un profesor me dijo que uno debía polimerizar la resina a un centímetro de distancia sí y no o sea hay una fase que se llama fase de pregel o fase de gel porque algunos se refieren a ella como la fase de pregel y algunos como la fase de gel que es la fase inicial en la polimentación de una resina o sea ese proceso de conversión de monómero en polímero esa fase de gel o fase de pregel como le llaman algunos debe ser lento o sea esa conversión de monómeros en polímeros el paso de la resina de su estado plástico a su estado rígido debe ser lento no puede ser así inmediato no puede ser súper veloz no puede ser entonces yo que necesito que esa luz que le llega a mi resina tiene que tener inicialmente una dosis pequeña de energía o sea una concentración baja de potencia para que esa fase de gel o fase de pregel sea lenta y haya mayor formación de polímeros monómeros se encuentran en polímeros gracias a los radicales libres porque usted le da un lámparazo súper fuerte genera muchísimos radicales libres pero al ser tan rápido el radical libre se atrae entre sí o sea radical libre se atrae con radical libre y el radical libre que es lo que va a hacer para romper los enlaces dobles de carbono me sé que me estoy metiendo con cosas hartas pero mire hay un carbono y un enlace doble el radical libre cuando eso se fotoactiva ¿qué hace? se rompe se rompe se generan los radicales libres y ese radical libre es responsable por romper el enlace de carbono pero cuando yo no rompo el enlace doble de carbono o sea cuando hago una fase de gel muy rápida ¿qué pasa? el radical libre se une con el radical libre y no está rompiendo los enlaces dobles de carbono estoy haciendo las cosas al revés por querer hacer una pensando que hacía bien las cosas las estoy haciendo peor entonces niños ya para allá vamos terminando tranquilos gracias por la compañía ahora y cuarto hablando de esto yo sé que es pesado pero acá nos hemos mantenido en un buen número ojo con esto ¿qué vamos a hacer? los primeros 5 pero voy a decir los primeros 10 segundos porque le digo que 5 lo van a dejar un segundo los primeros 5 segundos 10 así de 5 a 10 segundos debe ser con baja intensidad debe ser con baja intensidad o sea usted se puede alejar se puede alejar de su diente un centímetro puede hacer polimerización transdental cuando usted se aleja hace polimerización diferida aquí estoy haciendo polimerización diferida estoy alejado si yo si esta es la carilla vestibular y me coloco por palatino estoy haciendo polimerización transdental o si mi lámpara tiene si mi lámpara tiene si mi lámpara tiene soft start que es rampa que empieza con baja intensidad y luego se aumenta se aumenta se aumenta se aumenta se aumenta ¿qué pasa? en ese momento muchachos pues tenemos una fase de gel o de pregel lenta entonces para la persona que preguntó esa parte es muy importante si o sea estilo rampa si Tatiana eso es rampa eso es rampa pero yo puedo hacer la rampa decimos la rampa a la colombiana que es alejarse que sea diferida o transdental listos por ejemplo la lámpara blue face tiene la rampa si tiene la rampa entonces uno puede empezar con baja intensidad ahora lo que pasa es que si tú tienes Diego por ejemplo no Lagos Martínez no Diego sino Lagos Martínez si tú tienes por ejemplo una cavidad de 5 o 6 milímetros de profundidad pues ya la luz que le está llegando a ella como está mucho menor entonces tú podrías por ejemplo no hacer ya estás lejos ya estás lejos puedes colocarla ahí bien cerquita porque ya estás alejado ya estás teniendo ya estás teniendo como una fase de gel suavecita podría ser una opción ¿listos? podría ser una opción Radius Plus realmente Radius Plus la literatura habla bien de Radius Plus lo único piensen ustedes me parece que ergonómicamente desde el punto de vista ergonómico de la facilidad de entrar a la boca al paciente me parece que no sale muy bien librada parece que es complicada por la forma que tiene ¿listos? bueno muchachos yo creo que llegamos al final de nuestro live del día de hoy tenemos pendiente adhesión y cementación y hoy es lunes vamos a hacer ese live ¿qué opinan? ¿cuándo lo quieren? el otro lunes o lo quieren el miércoles es que les cuento el jueves tenemos un live con Nicolás sobre marketing en redes para odontólogos porque vamos a regresar con Nicolás con muchísima gente muchísima gente la ha aprovechado al máximo hemos visto cómo han cambiado el perfil de muchos odontólogos mucha gente nos escribe nos dice que espectacular que qué bueno que cómo le ha cambiado la consulta que cómo le ha cambiado el perfil cómo demuestra más profesionalismo todo eso es muy importante muchachos entonces yo creo para que teníamos el año pasado teníamos los miércoles con MPC pues yo pienso que podemos arrancar con los lunes con MPC y de pronto me hace mucha falta hablar con ustedes y de pronto les digo saben que lo vamos a hacer el jueves pero el jueves hay uno con Nico vamos a dejar tentativamente fijo, fijo, fijo para el lunes adhesión y cementación protocolos de adhesión pero no hablar que el adhesivo de cuarta generación que de quinta no nos vamos a concentrar el 90% de la población yo quiero ya para despedirnos muchachos díganme qué adhesivo usan ustedes no me diganme usan adhesivo universal usan qué adhesivo están usando yo quiero saber qué adhesivo están usando usan adhesivo universal de grabado total qué están usando por favor antes de irnos quiero saber quiero saber adhesión sí vamos a hablar de adhesión cementación díganme qué adhesivo están usando nadie contesta porque no sabe y será que el nivel es universal será que el nivel es de cuarta será que el nivel es de quinto será que el nivel es de sexta será que el nivel es de qué entonces vamos a hablar protocolo con adhesivo universal pero si ese no es el mejor del mundo no claro hay un adhesivo que es el gol estándar que uno de grabado total que se llama Optivon FL otro que es el Clearfield que es adhesivo de autograbado de dos pasos pero si yo hiciera una encuesta entre los 334 si han ido saliendo la gente al final como que se aburre las despedidas y se están perdiendo una parte chévere no les vamos a dar entrada a los que salieron la gente está usando adhesivo universal entonces ¿qué tenemos que hacer? ponernos a hablar a cansarlos hablándole de la cuarta generación y la quinta generación y la sexta generación y la historia no vayan al libro vayan a literatura que está todo escrito muy claro pero explíqueme por favor cómo manejo el adhesivo que yo estoy manejando o sea que usted me diga que primero que todo en Colombia por ejemplo no se consigue un adhesivo de autocondicionante de dos pasos no se en otros países autocondicionante de dos pasos no se consigue en Colombia no se en sus países no se en Venezuela no se en Ecuador en Perú donde nos están viendo no se cómo está la cosa entonces vamos a hablar de adhesivos universales sí que no es el mejor del mundo pero vamos a hablar de adhesivo universal y vamos a aprender a manejar correctamente el adhesivo universal vamos a aprender a hacer un buen resin coating una buena técnica adhesiva y están hablando que el universal de 3M que el o el bond que el de visco perfecto vamos a hablar del adhesivo universal pero para aprender a manejarlo bien manejado ahora el que maneja clear fill ese bond pues compró el gol estándar lo sabe manejar perfectamente o sea si le invirtió a eso mire dice Lago Martínez el Chile sí está claro lo que hará prácticamente trajeron de Chile una cantidad de cosas súper espectaculares que les envidio porque acá nosotros no lo tenemos entonces muchachos vamos a trabajar Adriana dice obtuvo NFL grado total y el grado total se puede hacer claro que se puede hacer pero es más sensible la técnica es más complicado es más difícil se requiere más experiencia entonces si de pronto mientras adquirimos esa curva de aprendizaje y entendemos cómo es el manejo de este adhesivo cuántos casos echamos a perder usamos bien usado lo que hay en este momento entonces muchachos vamos a trabajar vamos a trabajar protocolo de adhesión con adhesivo universal aquí yo quiero que listo hay protocolos que lo hablan literatura vamos a hablar de adhesivo universal yo tengo clearfile cebón por ejemplo lo traigo de Brasil no puedo tenerlo claro podemos tenerlo pero el que quiera en específico alguna cosa me escribe yo le escribo directamente pero vamos a hablar del adhesivo que tiene el 99% de los odontólogos está viendo este live listos y vamos a hablar de cementación de cementación a qué a cerámicas y resinas a circonio cerámica feldehispática y silicato a resina vamos a ver protocolos de cementación porque tiene que quedarnos como nos quedó claro en lo de fotoactivación tiene que quedarnos claro cómo es ese proceso de cementación yo no quiero seguir escuchando la pregunta que me hacen están con el paciente acostado me escriben paciente acostado en el sillón la vendedora la vendedora y el paciente doctor que si compro este que si compro este otro que si compro el color transparente o el neutro o el blanco o el amarillo o el negro hombre vamos a crear unos protocolos para tener clarísimo cómo va a ser la cementación responsable en los pacientes listos bueno ya terminamos por hoy gracias hora y 22 minutos acompañándonos todos buscando una mejor odontología perfecto súper bien espero verlos pronto el que quiera hacer nuestros cursos presenciales ahí están los cursos presenciales el que quiera hacer los webinars ya van a salir los webinars el que quiera hacer el diplomado online el 2 de febrero arrancamos con nuestro diplomado online bueno tenemos una oferta académica espectacular muchachos descansen Dios los bendiga cuídense mucho por favor cuídense mucho cuídense mucho 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 porque 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 este COVID es una mierda bueno un abrazo gigante para todos ustedes los quiero mucho descansen nos vemos tranquilos que va a quedar guardado listos va a quedar guardado ahí en Instagram TV listos chao ahora voy a ver si soy capaz de salirme de esto Juliana Nicolás espero no borrar esto en el intento ya salió Nicolás corriendo acá para que no fuera a borrarlo Nico mire Nicolás el juez nos va a acompañar chao Nicolás ¿estás atento ahí? ¿estás atento ahí? espera 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 no es no 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 no